Hola, hola, queridos zafiros, queridas Terry Girls, bienvenidas a esta historia de Danza de Amor. Y como comenté, no sé si por ahí lo pudieron leer, en la semana estuvieron pidiéndome varias personas saludos, y claro que sí, ya saben que con todo gusto, nada más que a veces no puedo leer los comentarios a tiempo, y pues me los brinco, ¿verdad?, para cuando ellas necesitan sus saludos, así es que por ahí puse en algún comentario, si alguien lo alcanzó a leer, que sí querían saludos con mucho gusto, pero los voy a juntar para los días viernes, para poderlos leer todos juntos y no estar en todos los capítulos, estar mandando saludos. Así es que bueno, pues estos son los mensajitos que me pidieron y los saludos de esta semana. Para Nancy Margot Lanzarubio, muchas gracias, corazón, por escucharme, por estar aquí, por tus comentarios, y pues aquí está tu saludo, querida Nancy. Y otro saludo muy, muy especial, chicas, para Alejandra, que es hermana, Alexandra, perdón, Alexandra con X, que es hermana de Mariluz Chávez Valencia. Porque Mariluz me platica que su hermana vio Candy por primera vez, terminó toda la serie hace poquito y que le encantó. Entonces dice, ya tenemos una nueva Terry Girls. Así es que querida Alexandra, desde Perú, que nos escuchan, tú y Mariluz, pues muchos saludos, qué bueno que ya te volviste acá al Candy Manicomio, como le decimos, adicta a estas historias alternas que las fans escribimos para Candy, porque nos gusta muchísimo. Espero que las disfrutes también las historias y que entiendas un poquito mejor de qué van todas las historias, porque todas tienen el tronco común, bueno, pues la historia de Candy, ya sea el anime, verdad, la caricatura, lo que conocemos como caricatura o serie, ya sea el manga, que fue como apareció Candy por primera vez en Japón, o la novela del 2010, que es la historia definitiva de Candy Candy, su historia final. Así es que bueno, mi querida Alexandra, pues bienvenida a este mundo mágico. Y otra mención especial, híjole, sí, esta y es de mi parte, es para María Valverde y Alma Rosa, porque ellas me ponen ahí en sus mensajitos cuando me escriben que les gustan mucho las imágenes que pongo cuando se trata de mencionar algo, algo especial, o cuando Taiba, que es Candy, va a bailar. Pongo ahí de repente unos pedacitos de musiquita para ponerlas en el ambiente y que su imaginación vuele y se la imaginen a Alma Rosa y a María. Muchas gracias por apreciar el trabajo que eso conlleva, porque créanme que sí es bastante tiempo el que invierto en tratar de dar esa emoción visual, tanto auditiva y visual para ustedes. Yo sé que no todas pueden fijar la vista a veces en la pantalla, porque a veces muchos la disfrutan mientras van en trayectos, y a veces no pueden ver ni siquiera las imágenes, pero aquí tienen chance de mirar y de apreciar tanto la música como de repente hay unas salpicaditas de imágenes. Entonces, se los agradezco muchísimo y gracias por mencionarlo, porque pues eso me dice que les está agradando el trabajo que estoy haciendo con esta historia y que es, como les he dicho, una de mis favoritas y que la tengo en mi corazón. Nuevamente, gracias a Lisette por permitirnos escucharla. Y bueno, pues empecemos sin más preámbulo, chicas. Es danza de amor, porque hoy, uff, nos va a dar el infarto, se los juro. Va a estar tremendo, así es que prepárense. Bye, bye. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Danza de amor. Escrito por Lisette Rebolledo Y narrado por Odette Chica de Terry Para su canal Azul Zafiro Terry Fix Capítulo 6 Sé que sientes lo mismo que yo Le dijo él casi rozando sus labios con los de ella No, su voz sonaba suplicante mientras lo miraba También con súplica No entiendo qué ha pasado No entiendo qué es lo que sucede entre nosotros Sabes bien que tú y yo sentimos algo No debe ser No puedo evitarlo Si quieres que me detenga, dímelo Dayiva lo miraba con súplica Pero al mismo tiempo en sus ojos ardía Una pequeña llama La cual a él le hizo sentir un calor subir de su vientre hasta su garganta Ella lucharía contra lo que estaba sintiendo Era difícil, muy difícil Pero qué podía ella hacer si era lo que más anhelaba Años atrás, sólo soñando con volver a sentir sus labios Los únicos labios que la habían besado Soñando con aquellas sensaciones que no podía dejar de recordar Pronto, muy pronto volvería a tener aquellos labios Que tanto había extrañado Pensaba ella Terry no lo podía creer Aquella mujer se estaba rindiendo en sus brazos No podía ser cierto que ella estuviera ahí Que estuviera otorgándole a él un regalo tan divino como aquel Sólo en sus sueños Desde que la había conocido Había soñado comprobar aquellos labios que tanto deseaba Sus alientos comenzaron a mezclarse hasta formar uno solo Dayiva cerró sus ojos en espera Él aún esperaba hasta el momento final de poder poseer Al fin aquella boca, pero... Oh, perdón, señorita Una voz los hizo separarse Era el portano del edificio Quien al escuchar voces decidió investigar Terry y Dayiva se separaron sin mirarse Dayiva volteó a mirar al anciano Que había quizás evitado algo que no debía pasar No aún No se preocupe, Henry Estaba a punto de entrar Dijo ella El hombre se metió dejando Entornada la puerta para que ella entrara Debo... Debo irme Dijo con timidez Sí Es tarde Contestó él tratando de aclarar su garganta ¿Te puedo ver mañana? Sí Trató de sonreír Claro Bien Hasta mañana Hasta mañana Ella entró al edificio cerrando la puerta atrás de sí Y a través de los cristales que adornaban la mitad de las puertas que los separaban Terry esperó a que ella entrara al elevador Antes de hacerlo, ella alzó la mano Y la movió en señal de despedida Él a su vez lo hizo también Terry caminó hacia su auto Y ahí esperó a que la luz de la ventana de ella se encendiera Prendió un cigarro Sonrió al comprobar que ella ya estaba en su recámara Y se marchó Tayiva se dejó caer en la cama cuando entró a su recámara Dios ¿Qué estuvo a punto de suceder? Dijo en voz alta Veo que vienes muy contenta Escuchó otra voz Sí Contestó sin levantarse Veía el techo de su cuarto mientras sonreía ¿Cómo te fue? Preguntó Fátima sentándose a su lado Maravilloso Ha sido la noche más bella que he tenido Me alegro tanto, mi niña La miró Tayiva tenía los ojos brillantes Espero que este inglés se haya portado muy bien Porque si no No solo se portó bien Sino que me llevó a un lugar Muy lindo Fátima sonrió Fuimos a un barrio italiano ¿Cómo está eso? Preguntó sorprendida Pensé que irían a un restaurante de esos exclusivos Sí, fuimos a uno Pero Comenzó a contarle Ya veo Dijo cuando terminó su relato Y por eso terminamos en ese lugar Fue lindo Cerró sus ojos Recordando la manera en cómo habían bailado Y al fin Te besó Preguntó Fátima Fátima Abrió los ojos mientras se enrojecía Fátima solo la miró No Contestó bajando los ojos Pero sonreía Estuvimos A punto de hacerlo Pero Henry nos interrumpió Oh, Henry tan inoportuno Dijo Fátima Pero sabes No importa Él a pesar de todo No se enojó Al contrario Creo que también la pasó bien Sus ojos estaban demostrando su felicidad en aquellos momentos Me alegro tanto mi niña Veo que estás avanzando en tu propósito Aunque Tengo temor Dijo poniéndose de pronto seria Temor ¿Por qué? Cuando descubra la verdad Sus ojos dieron paso a una angustia Fátima ya no tuvo argumentos Para poder contestarle Al siguiente día Bueno, creo que es hora del ensayo Fátima se levantó de la mesa Tan pronto Taiba hizo un moín Dándole a una mordida A su tostada Sabes bien que debemos preparar tu baile Para el próximo jueves Pero es que Yo quería salir Pero cariño Sabes Tú el revuelo Que causará Si sales A plena luz del día Me vestiré Me vestiré de otra manera Nadie tiene por qué reconocerme Su rostro se pintó de fastidio Mira Cuando terminemos tu ensayo Saldremos a algún lugar fuera de la ciudad ¿Qué te parece? ¿Lo prometes? Sí De acuerdo Se puso de pie Y comenzaron a avanzar hacia la puerta En el edificio donde ellas vivían Tenían rentado todo un piso En donde fuera del departamento Donde ellas vivían También había otro departamento más pequeño Que habían acondicionado Como un salón de ensayo Que tenía espejos Y un lugar para poder tener los instrumentos Además de dar la oportunidad De que los músicos Que llegaban en las mañanas Para ensayar Con ellas pudieran acomodarse Taiba y Fátima Iban caminando Acercándose a la puerta de salida Cuando tocaron a la puerta Rebeca se adelantó a abrir ¿Se encuentra la señorita Taiba? Las dos mujeres detrás de Rebeca Se detuvieron al escuchar aquella voz Taiba se puso completamente pálida Fátima la volteó a mirar Los ojos verdes De la de cabellos oscuros Tenían una angustia Y una desesperación ¡Oh por Dios! Susurró Taiba lívida Y es que era muy difícil No darse cuenta Que el portador de aquella voz Era nada más Y nada menos Que Terrence Granchester Las dos mujeres se miraron Y es Taiba estaba Sin una sola gota de maquillaje En todo su esplendor Con su piel blanca Sus labios rosados Y lo peor de todo Con aquellas pecas Que eran su distintivo Lo que hablaba De la verdadera mujer Que era ella ¿Podría anunciar A la señorita Que Terrence Granchester Está aquí? Sí Un momento Joven Rebeca volvió A mirar atrás de ella Con unos nervios Por no saber Qué era lo que iba a hacer La mente de Fátima Dio vueltas y vueltas En segundo Tenía que buscar La manera de ayudar A Taiba Quien de la impresión Se había quedado estática Así que lo que hizo Fátima rápidamente Fue quitarse Su acostumbrado velo Que usaba Para sujetar su cabello Con mechones plateados Para poder encontrar El recurso Y cubrir así A la verdadera Taiba Listo Dijo triunfante Fátima Al ver a Taiba ¿Quién es Rebeca? Se volteó a la puerta Indicándole con la mirada Que no había problema Es El joven Terrence Granchester Madame Oh Se acercó a la puerta Para dejarlo pasar Y le ofreció su mano Milord Terrence Qué sorpresa Que lo traen por aquí Le dijo con una amplia sonrisa Además de tener el placer De saludarla nuevamente Dijo tomando su mano Y depositando un leve beso Anoche Le hice la invitación A Taiba Para salir con ella hoy En verdad Preguntó Fátima Con un tono Un tanto acusador No me comentó nada hoy Pero Pase Pase Gracias Entró y miró detrás De Fátima Taiba Dijo como si susurrara su nombre ¿Has visto quién nos vino A visitar mi niña? En un tono medio sarcástico Milord Dijo Taiba suavemente Milady Se acercó él Y tomó la mano de ella Que le ofrecía Plantando un beso Que tardó más de lo normal Esperó no incomodarle La miró entonces Con extrañeza Perdón por mi atrevimiento Pero ¿Por qué trae puesto Un velo en su rostro Milady? Aunque le da un aire De misterio Sonrió Taiba Sonrió nerviosa No encontraba La manera de explicarle El porqué del velo En su cara Que solo dejaba ver sus ojos Permítame contestar eso Milord Terció Fátima Lo que sucede Es que nos detuvo Cuando nos dirigíamos A comenzar a ensayar El nuevo baile Que Taiba Presentaría el jueves Y es que Cada semana Si lo ha notado Dijo con intención Es uno diferente Si es verdad Lo he notado Contestó él También sonriendo Pero ¿Es necesario el velo Para el ensayo? Milord Continuó Fátima Sonriendo Con autosuficiencia ¿Acaso usted Cuando ensaya Alguna de sus obras No necesita Profundizar La interpretación Del personaje Usando algún Ropaje O maquillaje? Si Lo he hecho Algunas veces Contestó Taiba Entendió lo que Fátima Se le estaba ocurriendo Pues bien Mi querida Taiba También tiene que Personificar su Interpretación Sentirla Si me entiende ¿Verdad? Si La miró Él Los ojos De ella También lo miraban ¿Me permitirían Observar su Ensayo? Preguntó Dirigiéndose A Taiba Por supuesto Por supuesto Contestó Contestó Fátima Haciendo caso Omiso Al ruego De negativa Que apareció En el rostro De la hojiverde Vamos Querida Fátima Se adelantó Seguida Por los dos Jóvenes Espera La tomó La tomó De un brazo Terry Y ella Lo miró Sin entender ¿Recuerdas Que anoche Te invité A almorzar Yo Lo olvidaste Preguntó Sin creerlo Ella no sabía Qué contestar Lo olvidaste Afirmó Él Pero no importa Dijo Con renovada Arrogancia Mi invitación Aún sigue En pie Podríamos Ir después De tu ensayo ¿Estarías De acuerdo? Sí Los verdes Ojos Lo miraron Con suavidad Bien ¿Qué esperan? Escucharon La voz De Fátima Y se fueron Juntos Hacia donde Venía la voz Terry Entró Detrás De Taiba Ahí se puso Observar Todo Mientras Se sentaba En una silla Que le dispuso Fátima Era un lugar Amplio El cual Tenía toda Una pared Con espejos En una esquina Ya estaban Dispuestos Los músicos Que tocaban También notó En sus presentaciones Ya sentado Mirando con calma Hasta entonces Notó algo Que no había notado Cuando llegó Al departamento De Taiba Y es que Esta Estaba vestida De una manera Que le sorprendió Tenía un tipo De pantalón A la usanza Oriental Como la que Saben las mujeres En los arenes Que pertenecían A los ricos Sultanes Árabes Miró No Más bien Devoró con la mirada La exquisita figura De Taiba Enfundada En aquellas ropas Tenía una blusita Corta Que dejaba Ver su bien Formada cintura La fajilla Que conformaba El pantalón Dejaba asomar Su cadera Y su ombligo Donde notó Terry Que algo brillaba Abrió enormemente Sus verdes Azules ojos Con incredulidad No era posible Que una piedra Estuviera ahí Siguiendo con su Escrutinio Y donde comenzaban Sus piernas Era como un calzoncillo Dejaba ver Estas difuminadas Por el tipo de tela Que era parecido A los velos Que usaba Cuando bailaba Nuevamente Vio que estaba descalza Los dedos De sus pequeños pies Estaban pintados Además de que En un tobillo Pendía una cadenilla Que brillaba Cuando caminaba Su escrutinio No terminó ahí Nuevamente Subió su mirada Ya Taiba Se había Recogido su cabello Dejando ver La línea de su cuello El cual le daba Una apariencia De cisne orgulloso Bien Se escuchó La voz de Fátima Haciendo que Terry Perdiera la concentración Entonces le escuchó Hablar en árabe A los músicos Posiblemente Les estaba dando Indicaciones Después se dirigió A Taiba Pero a ella No le habló En árabe De acuerdo Hija Haremos ahora La danza del velo Taiba Solo asentía Sabes bien Que en la siguiente Presentación Daremos bailes Más complicados Toma Le extendió Una especie De mantilla Más larga Se volteó Hacia los músicos Taiba Se puso en posición Para comenzar Su baile Aún no tenía La entrada Lo que haría Que aquellos momentos Sería poner los pasos Aunque claro Taiba Ya sabía algunos No los sabía completos Sabiéndose Observada Miró a Terry A través del espejo Terry también Encontró los ojos De ella Parecía sonreírle Con ellos Entonces Se comenzaron A escuchar Las primeras notas Taiba comenzó A mover sus brazos Comenzó a hacer Sus primeros movimientos Pero sin quitar La mirada de Terry Ni este de ella Y como pasaba siempre Quedó atrapado En ella Igualmente Él sentía la música Que le comenzaba A penetrar Por sus sienes Se daba cuenta Ahora Que no era El ambiente Que rodeaba A Taiba En el lugar Donde se presentaba Ya que ahí quizás Se creaba Un ambiente mágico Ayudado con las luces Pero mirarla ahora Sin luces A plena mañana Ver cómo se movían Sus brazos Ver aquel movimiento De caderas Que ya comenzaba A enloquecerlo Mirar a aquella piel Brillar sin ningún Artífice de luces Ni humo Simplemente así Mirarla a ella Era algo distinto Bien Aplaudió Fátima Haciendo que despertara Magnífico querida Creo que no tardaremos Mucho en terminar Con esta nueva apuesta Me alegra saberlo Contestó Taiba Respirando agitada ¿Cuánto tiempo Pasó de ensayo? No lo supo Lo único que sí Pudo darse cuenta Es que pareciera Que el tiempo Pasó como un suspiro Si había adentrado A un mundo Completamente diferente Al del centro nocturno Donde ella se presentaba Bueno mi niña Haz un último ensayo Se encaminó a la puerta Yo daré instrucciones Para que preparen tu baño Porque me imagino Mi lord Se dijo ahora a él Que querrá acompañar A mi niña A almorzar Pues Se levantó De la silla No se moleste Le indicó Con una mano Que no se levantara Y salió Terry volvió A sentarse Y vio como La miraba sonriente ¿Qué haces? Le preguntó Le contestó Y tomó el velo Haciéndolo más delgado Y lo pasó Por el cuello De él Como si lo abrazara Lo miró Con los verdes Ojos provocativos Bailó alrededor De él Sin soltar El velo Lo extendió Y lo usó Como si fueran Unas alas Lo pasó Incluso Alrededor De él Quien estaba Haciendo Acopio De sus fuerzas Por no tomar Con sus manos Aquella cadera Que cadenciosa Parecía incitarlo A pecar Tayiva Se acercaba A él Moviendo Sus brazos Y el velo Que pendía De una de ellas Movía Su cintura Movía Sus caderas Sus piernas De pronto Se le soltó Su cabello El cual pasó Por el rostro De Terry Quien sintió El roce Ahí no pudo Soportar más Respiraba agitado Y sin avisar La tomó En sus brazos Quedaron Frente a frente Respirando El aliento Del otro Terry sentía Como si él También hubiera Bailado con ella Ella lo miraba Con sus pupilas Dilatadas Sus rostros Demasiado cerca Sus bocas Solo separadas Por el velo Que Tayiva Tenía puesto La música Cesó Ella que tenía Puestas sus manos En el pecho De él Lo empujó Con suavidad Rompiendo el abrazo En el que Él la mantenía ¿Crees que mi baile Este listo? Pregunto Ya lo creo Contestó él Aún sin reponerse Me prepararé Le dijo caminando Y lo miró Por su hombro Prometiste un almuerzo Sonrió Antes de irse Ufff Soltó un suspiro Cuando ella salió Pero volteó Al sentirse observado Y sin querer Un son rojo Apareció en él Al darse cuenta Que los músicos Ahí estaban Habían mirado todo Lo siento Fue lo que Atinó a decir Y salió De la habitación Reía efusivamente Fátima Mientras Tayiva Estaba dentro De una tina Realmente No puedo creerlo No te burles Le dijo ella Sonrojada Es que hija ¿Dónde está Aquella chiquilla Llorona Y miedosa En la que habías Vuelto a convertirte? Ahora Me encuentro Con una mujer Que coquetea Con un hombre Comprometido Sonreía Tú tienes la culpa Siempre regañándome Dijo con enojo Y ruborizada Se sumergió Dentro de la tina Terri estaba sentado En la sala Del departamento Le habían ofrecido Café El cual estaba Delicioso Observaba Alrededor Todo el lugar Estaba decorado En estilo árabe Algunos objetos Muy bellos Alfombras Cortinas Muy acorde A lo que eran Esas dos mujeres Le pareció Incluso percibir Un aroma Incienso No lo lograba Identificar Pero no era pesado Era un tanto Dulzón ¿Duraznos? Pero entonces Le llegó Otro aroma ¿Jazmines? Y miró Siguiendo el olor Se levantó lentamente Al mirar a la causante Taiba Estaba ya lista Bella y arreglada Para él No traía el velo Su rostro se veía En todo su esplendor Su cabello Bellamente peinado Solo caían Unos cuantos rizos A los lados Y algunos por su nuca No traía La acostumbrada Vestimenta oriental Sino que ahora Se había vestido A la usanza occidental Un vestido En color verde Pastel suave Ribeteado De florecitas blancas Estampaban la tela Con un sombrero De ala ancha Además De una muy delgada Malla Que cubría su rostro Guantes en sus manos Y una ridículamente Pequeña sombrilla Completaban su atuendo Terry se quedó Estático Por la sorpresa Inicial De verla vestida De esa forma Porque su mente Le hizo una jugada Le pareció Que aquella mujer Se transformaba En otra Que le sonreía De la misma forma Que esta Que estaba Frente a él La miraba Y sonría Suave Y abierta Y sencilla Otra que al parecer Aún hacía Que un nudo En la garganta Apareciera No supo Explicar Que era lo que sentía Nostalgia Tristeza ¿Estás bien? La voz de ella Lo sacó De sus pensamientos Sí, sí Perdón Trató de ahuyentar Aquella imagen Es que Me acordé De alguien ¿Alguien? El corazón De Taíba Latió rápidamente ¿Alguien Pasado? ¿Quién es? No tiene importancia Trató de sonreír Como dices Es del pasado Taíba no existió Nos vamos Sí Se encaminaron Juntos A la puerta De salida No sin antes Recibir las indicaciones De Fátima A Terry De traerla Temprano A casa Terry condujo Al auto Hacia las afueras De Nueva York Se alejaban De la ciudad Del ruido De los reporteros Sobre todo No quería que en donde estuvieran Los abrumaran con preguntas O le sacaran fotos Quería estar tranquilo Con aquella mujer ¿Vamos a un lugar en especial? Preguntó ella después Realmente no Pero es un lugar tranquilo Que espero que no nos molesten Ahí voy de vez en cuando Cuando necesito pasar Un día en el campo ¡Oh! Eso me agrada Dijo con sus ojos brillantes Como si fuera a recibir Un gran regalo Llegaron a una posada Que se encontraba En una desviación del camino Se veía muy pintoresca Además de algunas cuantas mesas En su entrada Había unos metros de la casa Una caballeriza Se sentaron en una de las mesas Afortunadamente el sol Se escondía entre las nubes Calentando solo un poco Ordenaron un almuerzo Estuvieron platicando De cosas intrascendentes Nada personal Después se encaminaron A las caballerizas ¿Te gusta montar? Preguntó él Cuando vieron los caballos Hace mucho que no lo hago Contestó ella Aunque no soy muy buena ¿Te gustaría hacerlo? Pues Taiba pensaba Cómo aceptar montar No podía hacerlo No sabía cuánto Podría tardar el maquillaje Además si se le corría Y algunas cosas de su cara Se vieran Cómo explicaría No vengo adecuadamente Vestida para hacerlo Sí, me doy cuenta Bueno, ¿te gustaría pasear? Sí Salieron de las caballerizas Y comenzaron a caminar Rumbo al pequeño bosque Que rodeaba la propiedad Entre los árboles Los sonidos de los insectos El trinar de los pájaros Parecía formarse Un entorno En el que Sólo ellos estaban Oh, mira Taiba corrió cerca del pie de un árbol Se agachó y recogió algo Pobrecito Pobrecito Se habrá caído En las manos de ella Estaba un pequeño pichón Volteó a mirar hacia arriba Descubriendo el nido Debemos regresarlo Lo miró suplicante Sí, tienes razón Trataré de subir Espero mis zapatos No se resbalen No te preocupes Dijo ella Y sorpresivamente Se quitó sus propios zapatos Y sin importarle nada Puso al pichón Dentro de su pecho Y comenzó ágilmente A subir el árbol Terila miró sorprendido No podía creerlo Taiba Aquella bella y exquisita bailarina Subir de aquella forma al árbol Nuevamente Aquel dolor en el pecho Sintió Verla arriba de ese árbol Recordándole a alguien Que también subía A los árboles De esa forma Después de dejar al pichón En su nido Taiba Miraba entretenida A los pichoncitos Que piaban pidiendo su comida No se dio cuenta Que al parecer La madre de estos pichones Atraída por sus llamados Venía volando Acercándose Y con sus alas Comenzó a batirlas Contra Contra Taiba Como si pensara que Ese alguien de peligro Para sus pequeños Ella Tomada desprevenida Se hizo hacia atrás Y sus pies Ya no encontraron soporte Taiba Gritó Terry Al ver Cómo venía cayendo Sin pensar Siquiera en nada Terry rápidamente Reaccionó Para tratar De salvar La caída De Taiba Quien inútilmente Trató de asirse De otra rama Sin tener resultado Yendo a caer En los brazos De Terry Y por el peso De ella Terminaron En el césped ¡Uch! ¡Uch! Taiba se lamentó El golpe ¿Estás bien? Escuchó una vez Casi debajo De ella ¡Oh! ¡Tú eres el que está bien! Le dijo a él Tratando de moverse Él no contestó Estaba justo debajo De ella Solo la miraba Miraba aquellos verdes ojos Que lo miraban con asombro Ella trató de moverse De quitarse de él Pero él no le dejó hacerlo La abrazó El cuerpo de ella Estaba encima de él Las piernas de los dos Entrelazadas ¡Terry! Le dijo Como un suspiro Sin saber Cómo Lentamente Sus rostros Se fueron acercando Ya era inevitable Esa cercanía Entre ellos Sus labios Cerca Muy cerca Tomando sus alientos Ella temblaba Por lo que ocurriría Él no podía esperar Más ya Iba a sentirla Al fin Sus labios Al fin Se juntaron Primero en un suave beso Pero el de cabello oscuro Comenzó a demandar Más y más En un movimiento Ella quedó debajo de él Cosa que ella igualmente Iba a aprovechar Subiendo sus manos Al cuello Para acercarlo más Sus labios jugueteaban Llegó el momento En que no pudieron más Y profundizaron aquel beso Ella sintió invadida Su boca Por la lengua de él Y comenzó a recorrerla A querer acercarse A la lengua de ella Quien al encontrarse Iniciaron un camino Sus sabores Se mezclaron Lo sintieron dulce Sus alientos Pedían oportunidad De renovarse Pero ninguno De los dos Parecía dispuesto A separarse aún Sus respiraciones Se hicieron más agitadas Terry disfrutaba Aquel beso Sentió un calor En su pecho Un delicioso calor Pero De repente Aquella suavidad De los labios De aquella mujer Le recordaron Otros labios Unos labios Que le habían parecido Únicos Incluso El sabor De esos labios Los tenía un tatuador En su mente En donde Se comenzó A crear la imagen De una rubia De cabellos rizados Traviesas pegas Unos bellos ojos verdes Y una sonrisa Que siempre la creyó Especialmente Hecha para él Abrió sus ojos Abrió sus ojos Cerrados hasta el momento Mientras disfrutaba De aquel beso Separó a Tayiva De él Completamente desconcertado La miró Sintiéndose culpable De besarla No era posible Que la imagen De Candy Aún estuviera Viva en su mente No decía No decía nada Solo la miraba Con el seño fruncido Sucede algo Tayiva fue la primera En hablar Creo Que debemos irnos Si Tienes razón Concordó Tayiva Ayudó a levantar A la chica Y le alcanzó El sombrero Que a Tayiva Se le había caído Juntos Emprendieron El camino De regreso A la ciudad Casi no hablaron Terry iba atrapado En sus pensamientos Tayiva notó Que apretaba el volante Mantenía apretada Su boca Y fruncido su seño Pronto llegaron Al edificio Donde ella vivía Casi cayendo La tarde Él nuevamente La llevó Hasta la puerta Fue un día Muy lindo Dijo ella Tayiva Yo Te veré después Preguntó él Si Claro Podremos cenar juntos El jueves Después de tu presentación Si Bien Pasaré por ti Entonces Tomó la mano De ella Y la besó Hasta entonces Hizo una reverencia Y se alejó Tayiva sin saber Por qué No sintió calor En su corazón Él estaba raro No había dicho Nada Desde que se besaron Pareciera que estuviera Resintiendo ese hecho Con tristeza Entró al edificio Hola Saludó a Fátima Al entrar ¿Pasó algo malo? Preguntó esta Al mirarla No Se oía Desanimada Es que no entiendo Qué sucedió Dijo dejándose Caer en un sillón Cerca de Fátima Cuéntame Tayiva Con un sonrojo Comenzó a acotarle A Fátima Todo lo sucedido Desde que salió Con Terry Del departamento Le dijo Que al fin La había besado Fue un sueño Algo Una desconocida Y sin más Regresamos Es raro Eso que me dices Comentó Fátima Ya no sé Qué hacer Quizás esto Es una señal De que no debo Intervenir en su vida Que quizás Su lugar Sea al lado De ella Su voz Sonaba a punto De llorar Nuevamente Quieres alejarte Tayiva No contestó Solo la miraba Con el seño fruncido Nuevamente Volvió A entrarte El remordimiento Es que quizás Me estoy haciendo Falsas ilusiones Quizás Realmente No llegue A sentir nada Por mí Por Tayiva Quizás no Contestó Fátima Con dureza Pero por Candy Sí No No debes Saber Que soy Candy Me odiará Si lo sabe Entonces Continúa luchando Haz que ame También a Tayiva Porque de una U otra forma Son la misma No No puedo Dijo con temor En los ojos Lo mejor sería Que yo me aleje De él No sabes Lo que dices La voz de Fátima Tenía dureza Todavía ¿Eso es lo que Quieres hacer? ¿Quieres Abandonar Todo? Sería Lo correcto Dijo Quizás Duramente Se levantó Yéndose A su recámara Seguida Por la Mirada De Fátima Llegó el jueves La presentación De Tayiva Fue todo Un éxito Nuevamente Terry En una mesa Cercana A la pista Había vuelto Nuevamente A tocar Un poco Del cielo Al ver Aquella hermosa Mujer Interpretar Su danza Aún no lograba Apreciar el porqué En su mente Cuando besó Aquel día Tayiva Apareciera Candy ¿Acaso no podía Olvidarla? Y es que el hecho De no saber De ella Desde hacía Bastante tiempo De no verla Le hacía sentir Una pesadez En su corazón Quizás Ella sí Lo había olvidado Ya Quizás Incluso Tendría Otro hombre A su lado La idea De pensarlo Le dolió Pero sabía Que tenía Que aceptar Ese hecho Ya que Se habían Separado Por causas Ajenas A ellos Pero Entonces Tenía Él que Darse Una oportunidad De poder Amar A otra Mujer Los años Habían Pasado Y no Había Podido Siquiera Sentir Cariño Por Susana Marlo A pesar De que Ésta Le presionaba A cada Momento El que Cumpliera Con su Compromiso Pero No podía No podía Cumplir Con ese Hecho Había Aprovechado En aquellos Días Que no La vio En pensar En la oportunidad Que tenía De poder Encontrar Una solución En cuanto Al compromiso Con Susana Tenía Que tomar Una decisión Pero también Sabía Que tenía Que hablar Primero Contra Y iba Acerca De esto Saber Si realmente Tenía Una oportunidad De estar Con ella Quería Estar Con esa Mujer Quería Estar En su Compañía Quería Que todos Los presentes A las Danzas De ella Se dieran Cuenta Que ya Tenía Un dueño Y que Ese Era Precisamente Él Jamás Había Hecho Esto En cortejar Una mujer Ya que Todas las Mujeres Que pasaron Por su Vida Lo Buscaban A él Pero ahora Era diferente Quería Primero Preguntarle Exactamente Cual Era el Sentir De ella Hacia Él Y con Eso Tomar La decisión Correcta Y hablar De una Vez Por todas Con Susana Marlow Quien El día Anterior Volvió A hacerle Una escena Muy fuerte De celos Recordó Perfectamente Mientras miraba La copa De vino Que tenía Frente a sí Flashback Aquella mañana Fuertes golpes En su puerta Lo levantaron Del sueño Que hacía Apenas unas horas Había conciliado Ya que Por estar pensando En miles De cosas Que se referían A Taiba Últimamente Se encontraba Encerrado En sus pensamientos Mascullaba Maldiciones A quien Quiera Que fuese La persona Que casi Quería Tumbar Su puerta Pero Al abrir Se sorprendió De la visita Espero Que nos Explique Esto El rostro Inacundo De una mujer Batiendo En su mano Un diario Fue lo que Tenía En la entrada Pero eso No fue todo Detrás De aquella Furiosa Mujer Venía Otra En muletas Que traía Todo tipo De emociones En el rostro Mientras Entraba Lentamente Como si No dominara Muy bien El hecho De mantenerse De esa Forma De pie No puede Ser Que usted Esté Haciéndole Esto A mi Hija Casi A punto De llorar Reclamaba La madre De la rubia Le aventó El diario El cuartel Y abrió Justamente Estaba Doblado En esa Parte Miró La nota Apretó Los labios A leer Romance En puerta Parece Que una imagen Dice Más Que mil Palabras Nuestro esquivo Actor Ha sido Visto Últimamente En compañía De la revelación En el espectáculo La bellísima Bailarina De danzas Orientales Tayiba Al parecer Ha logrado No solo Conquistar Al público Que noche A noche Se presenta Para admirar Su baile Sino también A uno De los Casanovas Más Discretos Pero al parecer En esta ocasión Fue tomado Infraganti ¿Qué diría De esto Su prometida La ex Actriz Susana Marlow Y para Terminar De rematar La nota Estaba Una imagen De ellos Justo En la entrada Del edificio Donde Tayiba Vivía Era el momento Cuando estuvieron A punto De besarse Pero ¿Qué fue Interrumpida Por el portero Del lugar? ¿Qué tienes Que tienes Que explicarme Terry La voz Sombría De Susana Cortó Sus pensamientos Nada ¿Qué dice? La madre De ella Estaba a punto De reventar De furia Lo que escucharon Lo que escucharon Contestó No tengo Nada Dejó Dejó Caer Sin importancia A un lado El diario Usted Iba A comenzar A decir La madre De ella Madre La interrumpió Susana Puedes Dejarnos Solos Pero No hay Necesidad Que nos Deje Solos Y lo que Te diré Puedo Decirlo Delante De ella No tengo Por qué Darte Ninguna Explicación Por si Lo has Olvidado Soy Tu Prometida Contestó Susana Con enojo Ya sin fingir Ser la mujer Tranquila No No Lo olvido Dijo Secamente Terry Pero eso No me Impide Hacer Lo que Se me Pegue La gana Pero ¿Por qué Me tienes Que ofender De esta Forma Exhibiéndote De esa Manera Con esa Mujer Tú y yo Tenemos Un compromiso Y no voy A permitir Que nadie Se interponga Dijo Con renovado Enojo ¿Acaso Siempre Será así? ¿Nunca Sentirás Por mí Nada más? Tú Sabes Muy bien Cuáles Son mis Sentimientos Volteó Su mirada Pues No me Importa Tú Estás Conmigo Y así Será No voy A permitir Que otra Mujer Se interponga Pues Prepárate Porque creo Que este Tipo De notas Continuarán Publicándose Ya que Pienso Seguir Haciendo Mi vida Normal Dijo Con cinismo Eso No me Va a Hacer Desistir Contestó Ella La madre De Susana La miró Con asombro Porque Jamás Me Separaré De ti Tú Tienes Un compromiso Conmigo Eso No Lo Puedes Cambiar Lo Miró Con burla Porque Aparte De que Te amo Con toda Mi Alma Tú Tienes Una Palabra Que Cumplir Lo Recuerdas Hiciste Una Promesa Y Ni A Ella Dijo Con mala Intención Y Terry La miró Con enojo Si Ni Ella Pudo Separarte De Mí Mucho Menos Esta Mujercita Dijo Con Desprecio Puedes Andar Con Quien Se Te Pegue La Gana Quizás Pero El Hecho Es Que Siempre Estarás A Mi Lado Jamás Consentiré Que Quieras Romper Nuestro Compromiso Susana Comenzó A Caminar Hacia La Puerta Seguida Por Su Madre Quien Se Había Quedado Callada Tras Ver La Forma En Cómo Su Hija Había Dicho Todo Aquello Terry Se Quedó Solo Mirándola A La Nada Fin Del Flashback Terry Se Quedó Solo Mirando A La Nada Fin Del Flashback Terry De Todo Lo O Corrido No Podía Continuar Al Lado De Ella Realmente Lo Dejó Sorprendido Por Aquella Actitud De Susana Se Había Dado Cuenta Desde Hace Mucho Que Había Sido Un Error El Haber Dejado Ir A Candy Debió Luchar Pero Ahora Ahora No Iba A Permitir Que Susana Interviniera Porque Una Vez Por Cobarde Dejó Ir El Amor Cuando Quiso Que La Vida Se Le Fuera Pero Esta Vez No Esta Vez Lucharía Por Lo Que Estaba Sintiendo Quería Darse La Oportunidad De Ser Feliz Cuanto Menos Un Poco Iba Caminando Por El Pasillo Rumbo Al Camerino De Taiba Cruzó La Primera Puerta Que Conformaba La Salida Se A La Segunda Puerta Iba A Tocar Pero Notó Que Estaba Entre Abierta Conociéndolas Una De Ellas Era De Taiba Y La Otra De Su Madre Eleanor Baker Había Estado Tras Eleanor Baker Había Estado Tras Bambalinas Mirando A Taiba Bailar Realmente Era Muy Buena En La Interpretación Entendió Desde La Primera Vez Que La Vio Bailar Que Lo Traía En La Sangre Y Una Artista Tan Sensible Como Lo Era Eleanor Baker Entendió Que Taiba Era Una Bailarina Nata Estuviste Magnífica Le Dijo Cuando Taiba Terminó Su Baile Eleanor Contestó Con Genuina Alegría Que Alegría Me Da Verle De Nuevo Se Dieron Un Beso En La Mejilla He Llegado Apenas A Noche De Mi Viaje Y No Quise Demorar Más Mi Visita ¿Cómo Ha estado Su Viaje? Le Preguntó Con Malicia Esperó Que Haya Sido Muy Bueno Ya Lo Creo Que Sí Querida Dijo Con Un Poco De Pena Pero Me Gustaría Hablar De Otra Cosa Contigo Claro Claro Que Sí Vamos En Lo Que Termino De Cambiarme Me Lo Cuenta Las Dos Mujeres Entraron Al Camerino Hasta La Siguiente Puerta Que Daba Precisamente Al Vestidor De Da Iva Fátima También Ya Estaba Ahí Quien Al Ver A Eleanor Se Alegró Mucho Y Comenzó Una Plática Entre Las Dos Mujeres Mientras Da Iva Se Iva Detrás De Un Una Crema Para Desmaquillarse Y Ponerse Nuevo Maquillaje Ya Que El Que Usaba Para Bailar Era Distinto Al Que Usaba Normalmente ¿Cómo Le Fue En Su Viaje? Preguntó Da Iva Oh Muy Bien Decía Con La Mirada Soñadora Ah Ya Veo Sonrió La Ojiverde A Través Del Espejo Y A Ti Ya Veo Que Muy Bien Por Lo Que Me He Enterado Que Dice El Diario Parece Ser Que Al Fin Lograrás Tu Propósito Claro Además Del Éxito Que Estás Obteniendo Fátima Me Comenta Que Quizás Al Final De Tu Temporada Está Preparando Junto Con Ro Y Lord Coversham Sonrió Algo Muy Espectacular Si Algo Me Han Comentado Contestó Da Iva No Muy Animada No Te Escuchas Muy Alegre Eleanor Se Acercó A Ella Creo Que Yo Puedo Responderte Mi Querida Eleanor Dijo Fátima No Sé Qué Es Lo Que Está Sucediendo Con Ella Simplemente Me Ha Soltado De Golpe Ta Iva Que Está Dispuesta A Abandonar Todo Y Te Has Dado Cuenta Porque Realmente No Ha Estado Much Animada ¿Cómo? Pero ¿Por Qué? La Miró Angustiada Es Que Yo Le Contestaré Fátima Interrumpió Ta Iva Y Fátima Solo Alzó Los Brazos Los Cruzó Por Su Pecho Y Se Sentó Eleanor Se Acercó A Ella Ya No Tenía Gota De Maquillaje Dejando Ver Su Rostro El Verdadero Yo No Siento Que Estoy Haciendo Lo Correcto ¿Lo Correcto? Eleanor No Entendía A Qué Se Refería Sí Creo Que Jamás Lograré Que Terry A Me A Ta Iva Pero Querida Tú Sabes Bien Que Solamente Es Una Máscara Que Usas Para Luchar Por Él Acaso No Recuerdas Lo Que Pasaste Después De Que Te Volviste A Alejar De Él En Aquella Carpa Tan Horrible Donde Lo Viste ¿Qué? Terry Escuchó Aquello Sintiendo Que Una Mano Helada Aprisionaba Su Corazón Gracias A Ti Aquel Día Él Volvió A Vivir Únicamente Con Haberte Imaginado Ahí Yo Lo Sabía Sabía Que Tú Eras La Persona Que Lo Lograría Sacar De Aquella Destrucción Que Se Había Empeñado En Hacer De Él Tayiva No Hablaba Miraba A Eleanor Con Los Ojos Cristalinos Yo Sabía Que Para Ti Alejarte De Él Era Equivalente A Morir Lentamente Desde Que Te Conocí Yo Sabía Que Eras La Indicada Para Mi Hijo Le Sonrió Con Ternura ¿De Qué Diablo Se Está Hablando Mi Madre Decía Pero Es Que Yo Pienso Que Quizás Comenzó A Hablar Tayiva Terricía Chegado Amar A Susana ¿Por Qué Lo Crees? Preguntó Con Suavidad Eleanor Porque El Otro Día Que Me Invitó A Salir No Quiso Detallar Lo Que Había Sucedido Después A pesar De Que Estaba A Un Lado Mío Su Mente Estaba Pensando En Algo Quizás En Alguien Más Vi En Su Mirada Arrepentimiento Culpa Quizás Porque Si Ha De Haber Llegado A Querer A Susana Y Yo No Sé Quizás Lo Confundo Cayó Una Lágrima Hija Se Acercó Eleanor A Tayiva Y Puso Una Mano En Su Mejilla Para Limpiarla Yo Sé Que Mi Hijo Sigue Enamorado De Ti ¿Qué? ¿Seguir Enamorado De Ella? ¿De Tayiva? En el rostro De Terry Apareció Un total Y Gran Desconcierto ¿De qué Hablaban? Seguir Enamorado De Ella Pero Si Apenas La Conocía No Lo Creo La Voz De Tayiva Era Triste Me He Convertido En Un Recuerdo Más Lágrimas Pareciera Que Ella No Soportaba Más No Candy No Llores No Llores Eleanor La Abrazó ¿Qué? Candy Emociones Sin Entender Emociones Que Amenazaban Con Explotar Comenzó A sentir Terry En Su Pecho Apretó Sus Manos Hasta Que Parecían Ponerse Blancos Una Furia Comenzó A Crecer En Él En Sus Ojos Apareció Una Llamita Que Indicaba El Grado De Furia Que Estaba Sintiendo No Podía Creerlo Es Dijo Un Poco Alterada Esa Es Una De Las Causas El Solo Pensar Que Llegar A Enterarse Quién Esta Iba Realmente No Puedo Ni Si Si Quiero Imaginar Lo Que Terry Hará Si Se Entera Que Soy Realmente Candy Dijo Ella Llorosa Tienes Razón Ni Si Quiero Podrías Imaginar De Lo Que Puedo Ser Capaz Esa Voz Las Tres Mujeres Voltearon En Los Tres Pares De Ojos Se Pintó Un Asombro Solo En Uno Se Pintó Además Un Temor Terrence Granchester Estaba Parado En La Puerta Mirando A Las Mujeres Completamente Furioso Principalmente A Taiba Continuará Pintón Tres En Pintó Mujeres Chor Chor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.